Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la reina victoria y que secretos se esconden las joyas de la realeza inglesa. En cuanto la proclamaron reina de Inglaterra, preguntó si ya podía hacer lo que quisiera, le respondieron que si y decidió encerrarse sola en su habitación durante una hora. Victoria de Inglaterra no se encontraba preparada para ser reina, así lo manifestó en uno de los 114 diarios que escribió a lo largo de su vida. La casaron a los 20 años con su primo Alberto, que intentó cortejarla memorizando sus gustos musicales y literarios y repitiéndolos como un papagayo. El pueril intento fracasó y en cuanto dejó de buscar su amor, la heredera al trono inglés cayó presa de una obsesiva pasión que condicionaría irremediablemente su vida. Sus nueve hijos, convenientemente casados, le dieron el apodo de la abuela de Europa. Ella llegó a aborrecerlos porque, según confesó a sus biógrafos, le quitaban tiempo para estar con su marido. Alberto, por su parte, fue un amante entregado. El apasionado romance entre ambos duró hasta la muerte de él. Ella nunca lo superó. Me pregunto por qué ha tenido que dejarme a Alberto y mis hijos continúan a mi lado, lamentaba. Vistió de luto el resto de su vida y siempre llevaba una foto del príncipe consigo. Cada mañana pedía al servicio que dispusiesen su ropa para seguir sintiéndolo cerca. Los años junto al príncipe Alberto fueron, según la propia reina, los mejores de su vida. Durante esas dos décadas, según sus biógrafos, el monarca consorte se deshacía en atenciones con su mujer. Él mismo diseñó muchas de las joyas que, con tanta frecuencia, le regalaba. La más icónica de todas ellas es la celebre tiara de diamantes y ópalos que heredó la actual monarca Isabel II. La intensa vida de la segunda reina más longeva de Inglaterra puede narrarse a través de sus pertenencias, y eso se propusieron los responsables de la exposición que le rinde homenaje en el Kensington Palace. En sus salas se reunieron más de 300 artículos personales de la monarca, desde las muñecas que hacía ella misma cuando era una niña, hasta chaqueta con bordado color otomano que tanto la representó en los actos oficiales. En mis 25 años en Sotheby's no he visto una colección de esmeraldas de semejante calidad, exclamó Justin Roberts, director de joyería de la Casa de Subastas inglesa, ante las alhajas de la reina. Se refería concretamente a las piedras preciosas de la tiara creada para la reina por el joyero Joseph Kitschenev, a petición una vez más de Alberto de Zajonia. Se la regaló en 1845 para celebrar el quinto aniversario de su boda, y completaba un conjunto perfecto de pendientes y gargantilla que su esposa solía lucir. En las joyas brillaban diamantes con talla cojín, en contraste con las esmeraldas escalonadas. Sobre ellas otra fila de las mismas piedras talladas en forma de pera, la más grande de 15 quilates. Este regalo hizo historia. Fue la primera corona diseñada por un monarca para su reina. Esta muestra de afecto fue la primera manifestación de una sólida tradición familiar de la Casa Real inglesa. Los hijos y nietos de la pareja repitieron el cariñoso gesto con el que su abuelo se expresó en 1845, y hasta la fecha conmemoran con joyas las ocasiones especiales. Bueno, se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día.